Buenas, hoy tenemos aquí esta Citroën Jumpy con motor de W8, en este caso es el WJI, vamos a hacerle el kit de distribución con bomba de agua, también vamos a retirar la bomba inyectora, la bomba de inyección, porque tenemos pérdida de gasoil y ya que no la miren a ver cómo se encuentra, hay un cambio en las tóricas que sean necesarias, que yo creo que exactamente la que más está tirando es la del eje este, es la del pare, a ver si es lo que nos dicen cuando la mandemos, bueno pues vamos a empezar, deciros también que este motor lo monta Citroën Berlingo, lo monta el Peugeot 206, Peugeot Partner, la Peugeot Expert, este motor que está en bastantes modelos, pues nos venimos aquí a la carrera auxiliar, y lo que vamos a hacer es coger el tenso este, vamos a coger con la llave, vamos a hacer los CD y sacamos la carrera auxiliar, pues cogemos nuestra 1415, una coda nos va a venir muy bien porque nos desplaza un poquito, se nos despega, destenzamos el tenso y sacamos la correa, acordaros siempre, porque ya que desmontamos siempre comprobamos los rodillos, ese rodillo está bueno y este también, pues pueden aguantar perfectamente, vamos a quitar la polea del cigüeñá, vamos a retirar el último tornillo, es una cabeza de 10, para un vaso de 10, y a ver si la polea no está muy pegada, perfecto, marcar siempre la polea y la punta del cigüeñá, aunque lleva una postura, ya lo pueden montar distintas posturas, pero así lo montáis como estaba, porque como podéis ver aquí, lleva una pesa, que eso para equilibrarla, ya la está equilibrada, pues siempre es bueno montarlo en el mismo sitio, ya lo que vamos a hacer es quitar las carcasas de las que envuelven en la distribución, parece que llevan 5 de allí y 10 de vaso, vamos a quitarla, pues estamos quitando el último tornillo de aquí abajo, de la tapa, os voy a enseñar donde va ahora todos los tornillos, los tornillos que hemos quitado de las tapas, son uno aquí, a caer de allí, este de aquí, este de aquí, acordaros que luego, este de aquí es largo, es un tornillo largo, hemos quitado otro aquí arriba, y otro aquí, ya tenemos la parte de abajo suelta, por arriba lo que vamos a hacer es quitarle la abrazadera de los tubos del gasoil, la ponemos otro en ese sitio, sacamos el tubo de aquí, para quitarlo hay que pulsarle la lañilla esta que tenemos aquí, voy a coger una abrida y los pillo aquí arriba, pues los tenemos ya quitados del medio, vamos a quitar un tornillo que tenemos aquí de 10, aquí tenemos otro de 5, creo que vamos a tener que azortar ya el soporte, para terminar de sacarle esto cómodamente, porque si no, nos está estorbando la correa, vamos a quitarle el soporte, calzamos el motor abajo, lo más parejo que podamos, con una tabla, se la ponemos debajo del cárter para distribuir el peso del motor, para que no lo concentre todo en un punto, le podemos dañar el cárter, vamos a coger una 16 de vaso, y aflojamos este soporte, y ahora vamos a aflojar justo la que tenemos detrás, que es esta, pues con una llave de torque 50, vamos a aflojar estos tornillos, ya vemos que el motor está descansando sobre el gato, y que ahora tenemos el taco motor suelto, vamos a quitar el último tornillo, y lo vamos a sacar, pues ya lo tenemos en la calle, vamos a quitar la carcasa, esta fuera, para quitarle el soportillo este, le quitamos este tornillo que es de 13, y tres que lleva aquí, de 16, estoy quitando el último, recordad meterlo, con estos dos tornillos por lo menos, estos dos, y este, no me he dado cuenta, pero con estos dos meterlo seguro, porque si no luego va a estorbar el chasis, no vais a poder meterlo, meterlo con el soporte, bueno pues después de quitar el soporte motor, ya podemos calar el motor, vamos, para calar el árbol de leva, cogemos un espárrago, ya hay que meterlo ahí, para que no rosque allí, veis, eso tiene ahí su rosca, os lo voy a enseñar, tenéis que hacerlo coincidir, el árbol de leva ahí, meterle su espárrago, y en la bomba, hacemos lo mismo, veis, ese tornillo, hay que hacerlo coincidir con ese agujero, para que asome, por ahí, a ver si lo vais a moverse, lo voy a mover por aquí, este cojillo, veis la rosca que entra, pues también tiene ahí su mueca, para que el tornillo, encaje allí detrás, y no se mueva, esa es la manera también de bloquear, la bomba inyectura, y para, para bloquear el cigüeñá, lo tenemos en el volante motor, que os lo voy a enseñar, el del cigüeñá, lo vamos a calar en el volante motor, va a ir la llave de allí, donde tiene arriba el cuello, os tenéis que asegurar, de que el cuello, o entre completamente la llave, hasta que apunto que es la carcasa, tiene que tragársela, toda, aseguraros de eso, vale, pues así, ya tendríamos calado el cigüeñá, bomba de inyección, y árbol de leva, ya podemos quitar correa, pues para quitar la correa, vamos a aflojar, el rodillo tensado, con una trece, aflojamos el tornillo, vamos a destensarlo un poquito, y sacamos la correa, bueno, la correa, no está en muy mal estado, la hemos hecho unos kilómetros, antes de cuando le tocaba, pero eso es para estar seguros, y tranquilos, pues ya el siguiente paso, que vamos a dar, para poder sacar la bomba de gasoil, vamos a ir quitando cosas, para ceder a ella, lo primero que vamos a hacer, es soltar el colector de admisión, que tiene, cuatro o cinco tornillos de Allen, pues ya le hemos quitado, los cuatro tornillos, del colector de admisión, hemos soltado esta abrazadera, de la EGR, hemos quitado la abrazadera, esta de la PCV, y veis ahí abajo, que entra el terminal, de los calentadores, también lleva una ocho, hay que quitarle los cables, desconectamos la batería, antes que eso, es un positivo de batería, vale, la desconectamos, y sacamos el cable de ahí, para poder sacar, el colector de admisión, pues nos queda, quitarle las, las tuberías de la EGR, aquí tenemos una, tiramos de ella, y la quitamos, el conector de la EGR, le levantamos la patilla esa, y lo sacamos, y esta tubería también, que va por aquí abajo, que va a la EGR, que también es de vacío, y esta, ahí también, vale, pues ya lo tenemos suelto, de todos lados, vamos a, a quitar la EGR, para soltar la EGR, cogemos, y la giramos, a media vuelta, a izquierda, aseguramos, que no tiene todavía, tubo enganchado, ni nada, y la sacamos, a la calle, ahora vamos a sacar, el colector, vamos a quitarle, la tubería esta, de la PSV, pues ya tenemos, el colector fuera, los tornillos, que hay que quitarle, que aquí los vamos a ver bien, tenemos uno y otro aquí, y los que pegan a la EGR, tenemos uno aquí, y el otro, aquí, pues ya le vamos a quitar, los cables, a la bomba, y, al final, lo hemos sacado de ahí, para que nos cuele por aquí, hemos tenido que sacarlo de ahí, vamos a quitarle los conectores, del solenoide, pinzamos, y retiramos, que sujeta el conector que acabamos de quitar, le quitamos un alambre que tiene de seguro, para que no se escape, el mismo conector, lo sacamos hacia afuera, el conector de abajo, que también va con ese seguro parece, lo ponemos acá así, y este es el seguro que tiene, vale, ya tenemos la, la bomba desconectada, el otro cable, lleva este perrillo, la aflojamos este tornillo, y ya podemos sacar, lo que es el cable hacia atrás, y lo quitamos de la bomba, pues ya lo siguiente, lo que vamos a hacer, es quitar, los tubos de los inyectores, marcarlos con un permanente, cilindro uno, un punto, cilindro dos, dos puntos, cilindro tres, tres puntos, así los dejáis marcados, y luego no tenéis problemas, a la hora de montarlos, pues con los sobrantes, de los inyectores, vamos a quitarlo de aquí, de la T que tiene, que tiene una ahí, quitamos el principal, lo que vamos a intentar sacarla, es del mismo soporte, que la coge al bloque motor, para extraerla entera, con todo el soporte, que tiene aquí de aluminio, en la distribución, os voy a enseñar, los tornillos que vamos a quitar, allí tenemos uno, que lo voy a señalar ahora mismo, con un destornillador, lo veis ahí, el otro lo tenemos, justamente aquí, donde está la punta del destornillador, ahí, lo que pasa es que está muy lleno de aceite, y no se ve, esos serían los dos que tenemos por arriba, y luego por abajo tenemos otros dos, que uno es aquel, y el otro es ese que tenemos ahí enfrente, con esos cuatro tornillos, deberíamos de tener la bomba en la calle, vamos a quitarlo, pues ya estamos con el último tornillo de la bomba, que es el de arriba, una cosilla, que los tornillos son unos más largos que otros, estos son los dos de abajo, este corresponde, al lado que pega aquí a la polea, y este, al lado de los tubos de los inyectores, y los de arriba, uno, el de aquí arriba, está ahí, en el hueco flojo, parece que es corto, y el que estoy quitando ahora, que es el último, vamos a ver como es, me queda un conector que he quitado ahí abajo, que lo voy a sacar antes, bueno, es algo más largo que el otro de arriba, pincharlo en una caja de cartón, o donde los pongáis, ponerlo en la posición, es lo que lo habéis quitado, pues ya tenemos la dichosa bomba en la calle, la vamos a mandar a que la revisen, a que le pongan todas sus tóricas, y volvemos a montarla, pues ya tenemos la bomba aquí, que nos ha venido del bombero, nos ha salido la reparación, sobre unos 300 euros, le ha faltado poco para llegar, la verdad es que reparación, era más bien las tóricas y eso, pero ya la han metido las palas interiores, los rodamientos, porque la bomba estaba funcionando bien, pero bueno, el hacerle todo ese kit de reparación, y ponerle ardía, no ha salido en ese precio, se me olvidó comentaros, que cuando quitemos la bomba, podéis hacerlo de dos formas, o hacerlo como hicimos, que fue quitando el soporte, o directamente quitáis la polea esta, cogéis estos tres tornillos, y quitáis ese que hay ahí, aquel que hay allí, y este de aquí, y ya tendríamos la bomba afuera, esa sería otra manera de hacerla, vamos a meterla en el vehículo, pues ya la hemos colocado, vamos a apretarle los tornillos, los cuatro tornillos, pues ya antes de seguir con la bomba, que ya prácticamente la hemos dejado acabar, falta con estas cuatro tuberías, pues vamos a terminar la distribución, que no se nos olvide calar la bomba, en su sitio, como dijimos al principio, le metemos un tornillo, en su hueco, ya hemos dado nuestras vueltas al cigüeñá, y podemos comprobar, veis la marca que está aquí negra, y el diente más negro, que nos coincide, y si nos vamos aquí, vemos que también está en su sitio, y las de aquí del cigüeñá, que yo le hice también una, las tenemos en su sitio, pues ya nos queda montar, está como todo, las carcajas que lo envuelven, la correa, y vistiendo un poco, todo lo que hemos desvestido, voy a hacer este paso, y nos volvemos a ver, una vez que lo tenga cerrado, para no aburriros mucho, con este proceso, pues ya tenemos todo esto montado, ahora lo que nos toca, es cebar el circuito, vamos a cebarlo, con el cebado, bueno, pues ya lo tenemos todo montado, vamos a tirarle al arranque, ya ves que nos hace aseguraros, que tenéis el nivel hecho de agua, y vamos a probar, bueno, pues ya tenemos el vehículo listo, ya lo tenemos arrancado, creo que va a haber que regularle un poco, el acelerador de aquí, porque se me ha escapado la laña de metálica, y se la tengo que colocar bien, y por eso quizás, ahora vibraba un poco más al principio, y regulo el relentín, y ya está, pues bueno, eso ha sido todo, con respecto a, a sacar la bomba, de lo que es, el bloque, para poder llevarla, a repararla, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado, suscribiros, y nos vemos en el siguiente pronto, un saludo, un saludo,